Se supone que esto es divertido Mira que monas, la pequeña yo y la pequeña tú ¿Ves? Sonríen y... Oh Dios, voy a morir, bañada en sudor Sí, ya, muy monas Me habías dicho que esto era fácil Páralo, por favor Es divertido Bueno, sano Espérate que te diga Muy bien, señora Ya está, ya tiene las cañerías limpias Oh, muchas gracias Es maravilloso contar con un hombre tan capaz para que me ayude en casa Es el pan nuestro de cada día, señora Ya que estamos, ¿quiere que le eche un vistazo a alguna otra cosa? A ver qué piense Se me ocurren un par de posibilidades ¿Ah, sí? Pero me temo que no va a haber sitio para sus herramientas No se preocupe por el tamaño, señora Los sitios estrechos se me dan fenomenal ¿Ah, sí? Sí Oh, vaya, caramba Anda ya, venga ¿En serio? ¿Es una especie de maratón de punta de cruz, mamá? Vaya Oye, una cosa ¿Sabes lo que se me había ocurrido? ¿Sabes que sería estupendo? ¿Qué te parece si vuelvo a casa un tiempo? No sé, a lo mejor para siempre ¿No sería estupendo? Ah, sí Vale Muy bien Era broma, mamá ¿Crees que quiero volver a casa? Soy un hombre de 30 años No No, no, no De verdad, sí Era una broma Sí Ah, vaya Vale Me va fenomenal Me va Sí De verdad, mamá Te odio Te odio, ballena de mierda Solo sabes quejarte y gimotear ¿Vas a dejar que esto controle tu vida? Mírate ¿De qué tienes miedo? Hazlo Se acabaron las excusas Se acabaron las quejas Hazlo de una puta vez Oh ¿Sabes qué? Ahora me parece todavía más mono No sabe alimentar nada Ojos asimétricos Nariz grande Pechos bonitos Pero podrían ser mayores Un 3 No me la tiraría Vale Mejillas un poco bajas Manos pequeñas Con esa sudadera no veo pechos 2 sobre 10 No me la tiraría Guapa Pelo precioso Un poco bajita para mí Pero Tiene estilo La piel no está mal Bonita Un 5 Me la tiraría si estuviera desesperado Oh dios Si gracias Si eso es asqueroso Si Si que te estoy viendo Joder Gracias eh Necesitaba algo así Pero que coño hago con mi vida Que le den Me lo llevé Brillaba Era un restaurante de 5 estrellas Brillaba mucho Aisha O ya él lo dejó Y dijo Sírvase Si me van a servir comida pija En platos elegantes Lo normal es que pierdan Alguno Dios Dios Te encontrarán Por favor ¿Quién? ¿La Inquisición? Tranquila Es broma Pueden encontrar a cualquiera Seguro que te están vigilando Sí Ellos Nos vigilan Observando Esperando Esperando a En serio ¿Qué tiene de interesante? Me tiro pedos ¿Y qué? ¿Es interesante? Trastoca tu mundo Puede que tu olfato Pero no tu mundo Bromeas Pero yo hablo en serio Pueden verte Y escucharte Y seguirte la pista Y sí Aisha Hasta olerte Vale cariño Ya hemos hablado de esto Debes dejarte decir locuras